Saludos y bienvenidos a esta nueva entrega y en esta ocasión vamos a conocer uno de los puntos aquí en la República Dominicana más próspero, donde se combina además tradición, cultura y recursos naturales únicos. Acompáñenme a recorrer Cotuí a través de este Recorriendo con Calo Alor. Cotuí no solo se caracteriza por tener grandes yacimientos de oro, sino que cuenta con tradición, cultura, historia y recursos naturales que pueden ser promocionados turísticamente para atraer un gran número de visitantes criollos y extranjeros. Dentro de los múltiples atractivos se encuentra la Iglesia Inmaculada Concepción, construida en el año 1741, la misma formó parte de los monumentos eclesiásticos de la época. Al frente puedes tener un breve descanso en el Parque Duarte, donde además de contemplarlo te encontrarás con gente muy simpática. Su monumento más representativo es la Presa de Atillo, un lugar sorprendente, hermoso y rodeado de una gran vegetación que vale la pena conocer. Asimismo puedes visitar las cavernas denominadas Huácaras Taínas, una red de cuevas de gran importancia arqueológica e histórica no solo de Cotuí, sino del país. Pero si lo visitas en tiempo de carnaval, te encontrarás con uno de los más viejos e importantes del país. Dentro de los personajes que marcan esta cultura se encuentran los platanuses, con sus trajes de tiras de hojas secas de plátanos. Y los papeluces, que son similares, pero usan tiras de papeles y bolsitas plásticas en lugar de las hojas de plátano. Esto es parte de lo que puedes disfrutar si visitas Cotuí. Luego de conocer los diferentes atractivos turísticos que tiene Cotuí, no despedimos de este recorrido por el día de hoy. No dejen de seguirme a través de las redes sociales, porque para usted dentro o fuera del país siempre habrá un recorriendo. Con Salvador, hasta la próxima. ¡Gracias!